Miren esto, lo encontramos chicos, aquí puedo presionar, oh desapareció, dos armas de estas chicos azules Oh, donde esta el arma, donde esta el arma Chicos bienvenidos a un nuevo video en el canal, el día de hoy un nuevo juego de terror, se trata de Sparky Marky Este juego fue inspirado en Garden of Bambam y Poppy Playtime, así es que esperamos algo buenísimo Hay ya varios episodios, este será el episodio número uno, para poder entender la historia, vamos a empezar Ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso Ok chicos, vamos iniciando y vean donde empezamos Hola, despertamos como que en una especie de bosque Escucho muchos ruidos, escucho ruidos chicos Ok, esto da ya algo de miedo, porque estamos en un bosque del terror Y aquí hay algo, a ver Ok, aquí hay una puerta, pero dice que no tiene energía Necesitamos activar la energía chicos, pero creo que por aquí no es Vamos a seguir tal vez, ah miren, aquí van los cables Ah, estos son los cables que le dan energía a esa cosa Ok, entonces vamos a tener que ir siguiendo lo del cable Acá hay muchas cosas como abandonadas en el bosque Voy siguiendo el cable chicos ¿Quién dejó todo esto abandonado? ¿Qué clase de monstruo nos vamos a encontrar aquí? Tal vez a pie grande chicos Porque pie grande está en un bosque Ok, yo voy... ¡Ah! Ay, me espanto horrible esto ¿Qué es esto? Ah, miren, aquí está Sparky Marky Este es el personaje que les decía Este monstruito es Sparky Marky Vamos a continuar chicos Para allá Para allá veo algo, pero no, todavía no Me quiero ir por todo el caminito No me quiero desviar Ok, acá hay más cosas Ey, me imagino que era como una especie de arcade o algo así Porque veo muchas máquinas Ay, miren, 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 miren Está prendiendo Y acá otra vez está Sparky Vean, sí, sí, sí Me parece que ese Sparky Marky Era de una especie de Chucky Cheese O algo así Como la mascota No sé qué habrá pasado Se habrá convertido en algún animatrónico Uy chicos Encontré una calle Si puedo a la derecha Si puedo a la izquierda Me voy a la izquierda porque acá me marca algo A ver Está prendido por acá chicos Vamos a averiguarlo Uy, tampoco Necesita energía Ok, 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 ok No pasa nada, no pasa nada chicos Uy, vean, vean, vean Estoy en unos murales de Sparky Marky Y como que lo vestían de muchas cosas Aquí está vestido como de astronauta Acá como de un niño con unas pompas de jabón Aquí está solamente él Aquí está el Sparky piloto Aquí está el Sparky científico Uy, chicos Se pone más tenebroso esto, eh El Sparky doctor ¡Ah! ¡Ah! ¡Monster! ¡Monster apareció aquí chicos! Ok Escucho algo Escucho que alguien silba Chicos, escucho que alguien silba ¡Uy, vean esto! Not your friend No es tu amigo, dice Sparky Marky no es nuestro amigo chicos ¡Tengo miedo! A ver, a ver, a ver Voy a continuar por aquí Escucho un ruido extraño Escucho como si alguien estuviera Chiflando, silbando Es por acá ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está Sparky Marky! No sé si lo alcanzan a ver Detrás de las rejas ¿Está silbando? ¿O soy yo? No sé si Sparky Marky está silbando ¿O soy yo? Miren esto Lo encontramos chicos Lo encontramos Se ven nuestros pies, miren ¡Hola Sparky! ¡Ey! La boca la tiene cerrada como con un cierre ¡Oh no chicos! Esto sí que está dando mucho miedo ¿Aquí puedo presionar? ¡Oh! ¡Desapareció! ¡Desapareció chicos! ¡Ha regresado la luz! Chicos, ha regresado la luz Y Sparky Marky ha desaparecido Ahora funcionan todas las máquinas Y vean Ya se puede ver súper bien todo esto Vamos a salir de aquí Porque ya tenemos luz Y eso quiere decir chicos Que ya podemos ir Al lugar del principio que estaba bloqueado Esta puerta nos dice que está bloqueada Tiene un candado No podemos pasar Y vean este mural Podemos ver que Sparky Marky Es manejado por alguien Entonces eso quiere decir Que quien lo maneja ahora Es malo Pero en realidad La mascota no era mala La están haciendo mala Tenemos que investigar Y averiguar Quien está haciendo esto Solo hay una manera de hacerlo chicos Y es regresando A la zona que nos pedía energía Vamos allá chicos Voy corriendito, corriendito Espero que sea por acá chicos Muy atentos Muy atentos todos Miren esto está prendido Hola chicos Suena muy fuerte a veces Suena muy fuerte Acá veo algo Acá veo algo Uy chicos Hay una cueva Encontré una cueva Monos de Sparky Marky También aquí Me voy a meter a la cueva Uy lo dice Shoot it Que dispare Pero como Si no tengo armas Amberos Amberos Dice aquí Eso no sé que quiere decir chicos No entendió nada No Bueno chicos Vamos a tener que buscar Como golpear ahí Dice que dispare Pero necesito un arma Continuamos hacia atrás entonces Todo Todo ya está prendido Vean Todo está prendido Todas las máquinas También Acá Uy casi me caigo el agua Casi me caigo el agua chicos No 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 Con mucho cuidado Con mucho cuidado Miren aquí ya se abrió Ok aquí ya está verde Abrimos entonces Perfecto Accesamos ahora chicos Tengo miedo Tengo miedo chicos Que nos vamos a encontrar aquí ¿No podemos hacer algo? No veo nada ahí Aquí no puedo tocar Ok ok Abrí algo Chicos aquí tenemos algo Atentos Aquí abro Ok Aquí hay que ponerle Un código Y es Spark Ponemos el código chicos Y ya podríamos Pues no sé Que podemos hacer La verdad Ya puse el código Aquí dice el código Miren Spark Ya lo puse yo acá Amigo pues ábrete No tengo la menor idea ¿De qué pasa? En teoría aquí se tiene que abrir Pero no se abre Ah ya 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 Perfecto Oh Chicos 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 Ah vean Con eso disparamos Ok Ya gasté dos chicos No sé cuántas ocupo Cada una de estas Dispara solamente una vez Entonces No sé si haya sido mala idea Haber echado a perder dos Pero bueno Vamos allá Esta en teoría está cargada chicos Mi pistola está cargada Todo está parpadeando feo A ver chicos Regresamos a esta zona Y ahora sí puedo disparar Shoot it Y Disparamos Wow Sí, sí, sí Lo logré chicos Dispare Aquí está Un juguete de Sparky Marky Aquí está Sparky Marky Como bebé Bueno En realidad como que Aquí como que era un hospital Y como que un niño Tenía Un peluche de Sparky Marky Aquí lo dejó abandonado Hola ¿Y esto qué es? Ok Encontré un reloj chicos Y ya me lo puse O algo así Pues hemos conseguido Esa especie de reloj Vamos a regresar otra vez Y vamos a ver Qué más encontramos Había otra puerta bloqueada No sé si se acuerdan Creo que tenemos que ir a esa Lo que acabo de hacer Es regresar Por otra arma Chicos Porque creo que la voy a necesitar Creo que traigo dos ahora Y ahora sí Vamos a la puerta Que no podíamos abrir Porque imagino Que con el reloj inteligente Que decía algo así Como que quitaba Hackeos O cosas así Con eso Siento que vamos a poder abrir La otra puerta Que vimos allá en el fondo Donde estaba el mural De la marioneta Ok Ya estamos llegando chicos Espero poder abrir Ahora sí Que tenemos el reloj Sí Perfecto Le ponemos aquí Hack Excelente Excelente Ay eres muy lento Déjamelo a mí Salgo de aquí Y ya está abierto Perfecto Ahora Con la bengala Vamos a intentar Romper esta puerta Porque esta dice frágil Así es que tal vez Se pueda romper Sí Rompimos con la bengala Chicos Mil de IQ Mil de IQ Ok Ahora Acabamos de desbloquear Otro código Que dice Night Lamp Por aquí deberíamos Tener más cosas Voy a encender la luz Perfecto chicos Uy aquí hay cositas Tenemos aquí la computadora Con el Windows Abrimos acá Y voy a agarrar Dos armas De estas chicos Azules ¿Qué es eso? Oh Sparky ¿Vieron? Estaba Sparky ¿Dónde? Sparky Ven acá ¿Qué? Dice que le disparemos No F en el chat No F en el chat Y este monos ¿Quién es? No 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 Me comió No Chicos Me han comido Lo sentimos Fuiste devorado Por el monstruo QR ¿Qué? Pero es que no tenía mi arma A ver chicos Vamos de nuevo Dice Mantén la distancia A ver Aquí dice que no lo mire Aquí dice que mantenga la distancia Que lo electrocute Y acá dice que me asegure que lo mire No entiendo nada Oye Te estás burlando Oh no 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 A ver Vamos de nuevo chicos Es que no tengo No tengo con qué No tengo con qué No tengo con qué No tengo con qué ¿Tengo que alejarme? Hola Chicos 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 No Ya Estoy atorado Uy no Ok Vamos de nuevo chicos Creo que esta es una persecución en un laberinto entonces Miren para acá Ok Dice a la izquierda Ah Ya entendí chicos A la derecha A la derecha Derecho Ok Estoy perdidísimo ya Estoy perdidísimo ya Necesito un arma Necesito un arma amigo No No Donde está Donde está Es para la izquierda o para la derecha Me está confundiendo muchísimo Donde está el arma Donde está el arma Ah No Me espanto Ok Está complicado Está complicado esto eh Bueno Lo intentamos Chicos Intento número 20.754 Por favor Por favor Luki Vamos Tenemos que seguir al monito que tiene la pistola Chicos Ok El Sparky Marky con pistola dice que para la derecha Para la derecha de nuevo Rápido por favor Ok Aquí está Aquí está Aquí está La agarro Y ahora si espero que venga Toma Si Derrotado Chicos Lo hemos hecho Hola Hemos regresado Sparky Marky Si Lo salvamos o no Felicidades Atrapaste al monstruo QR Ya hay tres episodios Como les digo Este fue el número uno Hemos salvado Sparky Marky Es lo que creo Y vean Hay muchos más El que tenemos es el Sparky Marky con pelo verde Pero también hay uno con pelo azul Con pelo dorado Y con pelo rosa Así es que chicos Si quieren que continuemos con esta historia Y los dos episodios que faltan No olviden apoyar el video con muchos muchos likes No olviden suscribirse Activar campanita notificaciones Muy importante para que no se pierdan de ninguno de los videos Muchísimas gracias a todos por su apoyo No me enrollo más Saben que los quiero un montón Y que nos vemos Muy pero muy pronto En un nuevo video Me despido chicos Voy